Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Como veréis ha cambiado el fondo, es que me he cambiado de piso. Antes estaba viviendo en Barcelona, soy de Barcelona y he vivido ahí toda mi vida, pero ahora he decidido emprender una nueva aventura y estoy viviendo en Australia. Nos hemos venido a vivir aquí para aprender bien el inglés y vivir esta nueva experiencia. Así que bueno, estoy durante estas dos semanas en este piso, mañana nos mudamos a otro piso, así que estoy un poco liado con mudanzas, viendo pisos, buscando trabajo, una nueva aventura, que espero que sea muy buena. Y que aprenda mucho y que sea muy divertida, seguro que sí. Bueno, vamos con el vídeo de esta semana. Muchas personas preguntan por ello, es sobre adelgazar los brazos. Una zona que es muy visible, que está muy expuesta y que hace que muchas personas quieran adelgazar en ella. Vamos a hablar un poco sobre esto, vamos a ver si se puede adelgazar en zonas localizadas, cómo se hace esta pérdida de peso, cómo podemos mejorar esta zona del cuerpo, los brazos, y vamos a ver diferentes tips, en concreto nueve tips para que la zona de los brazos pierda peso y se vea mejor y que puedas exponer tus brazos sin inseguridades, sin miedos y que se vean muy bonitos. Así que vamos allá, nueve tips espectaculares para adelgazar los brazos. Si te gusta, ya sabes, hazle un me gusta en YouTube. Primero de todo, hablemos en el primer tip de la pérdida de peso localizada, por ejemplo, los brazos. ¿Qué nos dicen los estudios sobre ello? Bueno, en un programa de estudios, por ejemplo, se pudo comprobar que al hacer ejercicios de resistencia en los brazos había una pérdida de grasa en el resto del cuerpo, pero no concretamente en los brazos. En otro estudio se pudo comprobar que al hacer un programa de entrenamiento de resistencia en las piernas también se perdía algo de grasa de manera global, pero no en la zona concreta de las piernas. ¿Qué nos están diciendo estos estudios? Pues nos están diciendo que lo mejor es enfocarse en la pérdida de peso general, global, en todo el cuerpo, y no en una zona localizada. Cuando haces un programa de entrenamiento en una zona localizada sirve para tonificarla, pero no para perder peso concretamente en ello. Así que el enfoque debe de ser una pérdida de peso global para que al mismo tiempo consigas perder peso y perder grasa en esa zona del cuerpo visible, como por ejemplo los brazos, que quieres mejorar. ¿Cómo lo vamos a conseguir principalmente? Pues como siempre hablamos, reduciendo los niveles de insulina, esa hormona tan importante para la pérdida de peso que cuando la reducimos, cuando la bajamos con la dieta, conseguimos acelerar los depósitos de grasa y quemar ese exceso de grasa y esa retención de agua retenida en el cuerpo. Ese va a ser el camino principal para conseguir nuestro objetivo. Vamos con el segundo tip. Como segundo tip para mejorar los brazos tenemos el realizar ejercicio. En este caso principalmente el entrenamiento de fuerza. Lo puedes realizar en el gimnasio, en casa, en el exterior, en cualquier parque. Es muy sencillo. Puedes hacer por ejemplo ejercicios de bíceps y ejercicios de tríceps. Los estudios demuestran que es muy beneficioso realizar entrenamiento de fuerza para mejorar nuestros brazos. En un estudio de 12 semanas se pudo comprobar que las mujeres que realizaban entrenamiento de fuerza conseguían perder grasa corporal en todo el cuerpo, aumentar la masa muscular en esa zona y también aumentar la fuerza. Lo cual es muy positivo. ¿Qué beneficio nos aporta principalmente el aumentar la masa muscular en los brazos? Pues principalmente lo que consigue es un aumento del metabolismo muy importante para quemar más calorías. Lo cual nos ayuda también a quemar más calorías en reposo. Lo cual va a ser muy importante para esta pérdida de peso corporal y esta pérdida de grasa corporal. Realizando entrenamiento de fuerza tus brazos se van a ver más bonitos, más definidos y vas a conseguir esos resultados que estás buscando. Tercer consejo para mejorar tus brazos. Algo tan sencillo como aumentar la ingesta de fibra. La fibra se mueve lentamente por el sistema digestivo retrasando el vaciado del estómago y haciendo que nos sintamos más llenos y más saciados. Lo cual es muy importante para la pérdida de peso. Fíjate, en un estudio realizado con 250 mujeres se pudo comprobar que por cada gramo de fibra que tomaban perdían alrededor de un 0,25% de la grasa corporal y perdían también alrededor de 0,25 kilos durante 10 meses. En otro estudio se pudo comprobar también realizado con mujeres que aquellas que tomaban 14 gramos de fibra al día conseguían reducir un 10% las calorías que consumían a lo largo del día y perdían también 4 kilos de peso en tan solo 4 meses. Así que los resultados aumentando la ingesta de fibra son espectaculares. Te lo aconsejo. ¿Dónde podemos encontrar la fibra? Pues en alimentos tan saludables y nutritivos como frutas, verduras, legumbres, frutos secos y semillas. Así que ya sabes, algo tan sencillo como aumentar la ingesta de fibra en estos alimentos tan deliciosos te ayudará a adelgazar todo el cuerpo y al mismo tiempo adelgazar los brazos. Cuarto consejo importante. Hemos hablado de la fibra, la cual vamos a encontrar en los carbohidratos. Y el cuarto consejo va a ser aumentar la ingesta de proteína de una manera saludable. Ya que en muchos casos las personas están tomando poca proteína. La proteína nos ayuda a sentirnos más saciados, reduce la hormona de la grelina, la hormona del hambre, lo cual nos va a hacer sentirnos más saciados y con menos hambre. Esto es muy importante. Los estudios también han podido comprobar que cuando aumentamos la ingesta de proteína de una manera sencilla, natural, reducimos la grasa corporal y mejoramos la composición corporal. Así que un aumento... Yo recomiendo principalmente tomar alrededor del 20% de las calorías del día en forma de proteína. A través, por supuesto, de alimentos frescos y enteros, como por ejemplo, carnes, pescados, mariscos, productos lácteos y huevos. Pruébalo. Toma alrededor de 80-120 gramos de un alimento con proteína en cada una de tus comidas, desayuno, comida y cena. Y verás cómo aumenta la saciedad y te es mucho más fácil reducir calorías y mejorar el desequilibrio hormonal que te va a llevar a la pérdida de peso también en los brazos. Quinto consejo para mejorar los brazos. En el punto anterior hemos visto el entrenamiento de fuerza. Ahora vamos a combinar ese entrenamiento de fuerza con el ejercicio de cardio. Un ejercicio espectacular que nos va a ayudar de una manera muy positiva a mejorar los brazos. Así lo demuestran los estudios. Se ha podido comprobar que realizando 40 minutos de ejercicio de cardio 3 veces a la semana, se consigue perder alrededor del 9% de la grasa corporal en tan solo 6 meses. Así que si no estabas realizando cardio, te recomiendo que añadas ese ejercicio cuanto antes a tu vida, a tu día a día. Aquí puedes hacer, por ejemplo, si eres un principiante, puedes caminar de una manera intensa. Si eres una persona que ya realiza ejercicio, puedes, por ejemplo, correr varias veces a la semana. Hay diferentes ejercicios de cardio. Por ejemplo, caminar, correr, nadar, saltar a la cuerda. Es espectacular. Yo personalmente empiezo siempre mi día corriendo 10 kilómetros cada día. Y es espectacular porque te notas con más energía, te despeja mentalmente, te ayuda a quemar calorías y también es muy positivo para las hormonas y para la expresión de los genes. Ya sabes que los genes pueden expresarse de una manera positiva o negativa, lo cual deriva en salud o en enfermedades. Y el ejercicio de cardio se ha comprobado que mejora la expresión de los genes. Es algo vital para reducir el riesgo de enfermedades y también para la pérdida de peso. Así que ya sabes, combina el entrenamiento de fuerza con ejercicio de cardio y los resultados van a ser espectaculares en pocas semanas. Hemos hablado en los puntos anteriores de la fibra y de la proteína. Ahora vamos a hablar de los carbohidratos refinados, los cuales están presentes en la dieta de muchas personas. Aquí tenemos, por ejemplo, alimentos como el pan, la pasta, los cereales para desayunar y otros ingredientes procesados que encontramos en los supermercados. Estos alimentos, nada más tomarlos, se producen unos altos niveles de azúcar en sangre y unos altos niveles de insulina, lo cual nos pone en modo acumulación de grasa. Esto es un problema para tu cuerpo y también para los brazos. Así que es muy importante eliminar estos carbohidratos refinados, al igual que el azúcar de tu dieta. Esto va a ayudarnos a mantener bajos los niveles de insulina y poder acceder a los depósitos de grasa. En pocas semanas tus brazos se verán más delgados, más definidos y también el resto de tu cuerpo. Así que ya sabes, aumentar la ingesta de fibra, tomar alrededor del 20% de las calorías del día en forma de proteínas y eliminar de tu dieta alimentos como el pan, la pasta y los cereales para desayunar. No te preocupes porque estos alimentos no aportan nutrientes esenciales, no son importantes. Puedes eliminarlos sin ningún tipo de problema para siempre que tu salud y tu cuerpo se verán mejorados, beneficiados y no habrá ninguna deficiencia de nutrientes ya que estos alimentos no son importantes. No le tengáis ningún miedo a eliminarlos de la dieta. Sé que muchas personas son adictas, por ejemplo, al pan, pero en pocas semanas vas a romper esa adicción y va a ser muy positivo para tu salud y para tu cuerpo. Tú puedes, seguro. Bueno, hemos hablado en estos puntos de la dieta y del ejercicio, pero hay un tercer punto que es vital conjuntamente con la dieta y el ejercicio. En este caso es el sueño. Podrías estar comiendo bien, podrías estar realizando ejercicio y que un mal descanso eche todo por tierra. Así lo demuestran los estudios. Cuando dormimos poco, dormimos mal, pueden aumentar los niveles de la hormona del cortisol y también aumentar los niveles de una hormona vital, la hormona del hambre, la grelina. Si estas hormonas están altas, pues aumentarán a su vez los niveles de insulina y se puede provocar resistencia a la insulina. Ya sabes que si hay un desequilibrio hormonal, la pérdida de peso es totalmente imposible. Ya puedes hacer lo que quieras, que con las hormonas desequilibradas perder peso es imposible. Así que ya sabes, es muy importante el descanso. Si en este momento no estás durmiendo bien, es importante analizar cuáles son las causas y mejorar el descanso, reducir el estrés, realizar ejercicio, estar más expuesto a la luz brillante a lo largo del día y menos expuesto a la luz azul durante la noche, te ayudarán a dormir mejor. Vivir una vida más relajada, más desconectada del pensamiento, practicar meditación, como te decía, hacer más deporte, te ayudarán a dormir mejor y a regular tus hormonas. Así que ya sabes, los tres pilares son la dieta, el ejercicio y por supuesto el descanso, dormir bien. Otro detalle importante que noto en mis sesiones de coaching que las personas no suelen cuidar es la hidratación y es muy importante, así lo demuestran los estudios. Una buena hidratación nos ayuda a reducir la grasa y también a mejorar nuestros brazos. Concretamente lo ayuda porque nos ayuda a reducir la ingesta de alimentos a lo largo del día, nos ayuda también a sentirnos más saciados, con lo cual vamos a reducir también la ingesta de calorías y de alimentos y también va a aumentar levemente el metabolismo, lo cual es muy importante para quemar más calorías también en reposo. Así que es importante que te mantengas hidratado. No hay una cantidad exacta del agua que debemos de beber al día. Yo recomiendo aproximadamente unos dos litros. Lo puedes tomar por ejemplo con el té, tomando agua y en alimentos también que sean muy ricos en agua, como por ejemplo frutas y verduras. Aumentar la ingesta del agua es muy importante y muchas veces noto en mis clientes que a las personas por ejemplo les duele mucho la cabeza y la causa siempre es una leve deshidratación. Así que aumentar la ingesta de agua va a ser muy importante para notarte mejor, para tener también una mejor piel, para adelgazar los brazos y para reducir la grasa corporal. Así que ya sabes, controla un poquito la ingesta de agua y si estás bebiendo poco es tan sencillo como aumentarlo hasta los dos litros. El noveno tip para adelgazar los brazos quizás sea el más importante es aumentar sin miedo la ingesta de grasas saludables. Durante muchas décadas hemos estado tomando pocas grasas porque nos han metido en nuestra cabeza que las grasas de la dieta son malas, que nos hacen aumentar por ejemplo el colesterol en sangre. Es todo lo contrario, si aumentas la ingesta de grasas en tu dieta los niveles de insulina van a estar más bajos y va a ser mucho más sencillo acceder a los depósitos de grasa. Así que cada una de tus comidas del día debe tener alimentos con grasas. Aquí tienes por ejemplo aceites, aguacates, aceite de oliva, aceite de coco, muy importante, el aguacate, los frutos secos, las semillas, los pescados con carne, los pescados con grasa, perdón, las carnes con grasa. Todos estos alimentos te aportan grasa dietética saludable siempre que sean alimentos de calidad, por supuesto no alimentos procesados y este aumento de grasas te va a hacer sentir mucho más saciado y reducir los niveles de insulina, lo cual es probablemente el aspecto más importante para reducir la grasa y mejorar también tus brazos. Te recomiendo principalmente una dieta baja en carbohidratos, una dieta cetogénica. Te hablo de ella de una manera global en este curso que te dejo aquí arriba y en esta dieta siempre recomiendo tomar alrededor del 60-70% de las calorías del día en forma de grasas buenas. No le tengas miedo porque va a mejorar tu analítica, mejorarás también el colesterol seguro y te será mucho más fácil perder peso si le quitas el miedo a las grasas. Queridos, queridas, estos son los 9 consejos para que consigas adelgazar tus brazos y también perder grasa de una manera global. Seguro que si aplicas estos 9 consejos en pocas semanas vas a ver resultados espectaculares en tus brazos seguro. Ya sabes, combinando los 3 pilares, dieta, ejercicio y un buen descanso. Esto va a hacer que tus hormonas estén equilibradas y al estar equilibradas tanto la grelina, la leptina como la insulina adelgazar tus brazos va a ser algo muy sencillo. Ahora quiero que participes en el vídeo dejando tu comentario debajo del vídeo. ¿Alguna vez has tenido problemas con tus brazos? ¿Qué hiciste para conseguir perder peso en ellas? En ellos. No te cortes, no seas tímido o tímida y deja tu comentario debajo del vídeo. Ya sabéis que los voy a leer todos, voy a contestar y será un placer ayudaros a conseguir vuestros objetivos. Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si os ha gustado no os cortéis en hacerle un me gusta, en compartirlo con vuestros amigos. No olvidéis también suscribiros. Cuidados mucho, os veo en el siguiente vídeo. Besos, abrazos, queridos y queridas. Yo voy a seguir con la mudanza porque mañana tengo mudanza, me cambio de piso y espero ya que el siguiente vídeo lo haga en el nuevo piso. Espero que os guste. Cuidaros mucho, un abrazo muy grande y besos.